¡Casita de nubes! Saqueo al encuentro con Jesús Un día, Jesús entró en la ciudad de Jericó. Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo. Este era líder de los cobradores de impuestos de la ciudad. ¡Novecientos noventa y siete! ¡Novecientos noventa y ocho! ¡Novecientos noventa y nueve! ¡Mil! Si cobro de más, es fácil hacer dinero. ¡Ja, ja, 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 ja! La visita de Jesús al pueblo hizo que muchos quisieran salir a conocerle, incluyendo Saqueo. Pero él tenía un pequeño problema. Es que era muy bajo de estatura. ¡Permiso! Disculpe, permítame ver por aquí. ¡Cuidado, señora! ¡No me pise! ¿No ve que estoy aquí? Hmm, estoy casi seguro de que ese tal Jesús pasará por aquí. ¡Ey, Saqueo! ¿Qué haces ahí? Baja de ese árbol porque quisiera ir a tu casa ahora mismo. ¡Wow! ¡No! ¡En serio! ¡Ya abajo! Jesús, bienvenido a mi casa. Come cuanto quieras. ¡Come cuanto quieras! ¡El postre lo hice yo mismo! ¿Ya vieron a dónde entró Jesús? ¡Sí! ¡Esa es la casa de Saqueo! ¡Uno de los hombres más malos de este pueblo! ¿Acaso pensará Jesús juntarse con ese tipo de personas de ahora en adelante? ¡Jesús debería saber que Saqueo es un pecador! A mí lo que más me molesta es que no pude entrar a comer. ¡Sí! Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré cuatro veces lo que robé. Sepan que hoy ha venido la salvación a esta casa. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. ¡¿Qué?! ¡Nos vemos en casa! ¡Casita de nubes! ¡Suscríbete y mira más videos como este!